¡Pum! Hola aventureras y hola aventureras Bienvenidos a este canal Yo soy Reinhard Netoil y bienvenidos a Epic Kirby Extra Jam En nuestra última ocasión hemos hecho Obviamente la primera etapa de el Kirby Epic Jam y ahora vamos a hacer lo que viene siendo la segunda parte O sea, vamos a hacer la cascada arcoiris Iris y encima de eso También haremos el modo diabólico Pero por ahora vamos a centrarlos exclusivamente en el modo normal Eso va a ser para por ejemplo terminar este juego Y mostrarle la diferencia entre los dos modos de juego Ego Esta vez ha activado el sonido Y por ejemplo he hecho zoom para que puedan ver Más de cerca Oh my god Este Kirby Para ti Eso le llamo regalo explosivo Adiós 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 Oh 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 fuck Dime que no puede Se puede alcanzar Shit Ya no puede alcanzar Se está plumbeando, ¿verdad? No parece que sea el caña Uy, casi ¿Qué te parece, amiguitos? ¿Te parece explosivo? Fue la que veo Cogí la semillita Uy, casi Uy, eso se va a ser acá Ahora, impulso Ahora un poquito de impulso pero para el otro lado No Kirby, para el otro lado Necesito algo de impulso Shit No, no, no Ahora sí, vamos Cerca, estuve cerca Un poquito, ahora Arcoiris, gracias a este arcoiris podrás ver Ver un arcoiris cuando quieras Qué bueno que soy de esos de los que No se rinde la primera Uy, uy, uy Buen tiro Vaquero, vaquero Y a ti te trajo castigo Lo siento pero a mí no se juega con ese tipo de cosas A ver Una cortinita Uy, casi Bum Ya, por lo que veo de esa pequeña cortinita Salta la suerte de ti Oh, hola amiguito Gracias Gracias Bim Boom A ver, ve La saga mágica de Kirby Bim A ver, subamos más para arriba Tiene exterior Con esta Tiene Podrás Tener Una cascada propia A tu sala Y Ahora Vámonos por donde nos toca ir A ver No, no hay más casas por aquí Ahora en qué me voy a transformar Sorprendeme Kirby Ay Dios Mi propia tabla de ser de la Ana Este es lo que quería La siguiente Estaba hablando en serio Hasta puedo hacer el espíritu La neta Esto mola Esto mola Oh my Esto mola Me mata Me mata En serio Ah, shit Me falta No, no importa Es una pena Pero Dios mío Esto del El sol Me mola Me mola un huevo Dios mío Es una pena Que no consiguiera Todas las gemitas Y me faltan Más Más Bien Dios mío Esto mola Bastante Mola más De lo que esperaba La verdad Y bueno Este video también ha sido Algo cortillo Pero bueno Mejor eso a nada O sea Ya de por sí Ya he grabado Dos Ya he terminado Esta demo Completa Y aquí Los juegos de Kirby Solo se especializan En dos etapas Solo me falta Ese modo diabólico Que tipo de maldades O cosas nos esperan En ese modo A ver Pero sin más que decir Espero que les haya gustado Sé que esta falta Es súper cortísima Pero es una demo O sea No pueden pedir más Es solo una demo Y no es como Fire Emblem Awakening Que tuvo por lo menos Unos tres capítulos Su demo Y no Y Fate no tuvo demo O sea Estamos diciendo Que el Fire Emblem Fate No tuvo demo Y mucho menos El O sea El Fire Emblem O sea Valencia Y el Warriors O sea Esos tres juegos No tuvieron demo Demo Y La diferenciación Importante Es que O sea El Warriors Solamente es disponible En un Nintendo 3DS Bueno Sin más que decir Espero que les haya gustado Yo soy El RainHotNeddle Y Chau chau Bye bye